en las cuales la doble victimización de las mismas por esta sentencia pues no hay ni alivio ni consuelo para las mismas y bueno, pues al final llegas a la conclusión de que aunque no la puedas compartir como no la van a poder compartir todas estas familias de las víctimas del terrorismo al final también existe la conclusión o el racionamiento jurídico y político que hay que respetarla, como todas las sentencias. Bueno, pues de este tema hay otros muchos de los que hablaremos en la mesa nos esperan los analistas de la noche ¿le apetece participar la tecla con nosotros? Me encantaría, lo ideal sería que el presidente de Cataluña el presidente de la Generalitat, el señor Artur Mas pudiera dirigir unas palabras a los invitados a esta conferencia de países del Mediterráneo eso sería lo normal en un país normal ahora, si no somos capaces y el gobierno central en este caso es incapaz de tener la suficiente altura de mira política y de altura política para tener esta cintura que a veces se requiere en un caso como estos pues yo diría que vamos en mala dirección Antes de que se abalancen nuestros invitados déjeme que le repregunte yo si, yo lo planteo como hipótesis de trabajo aquí en la mesa si Artur Mas podía haber cedido la semana pasada y no lo hizo porque finalmente exigió que se cumpliera el protocolo ¿por qué ahora cree que debe ceder Mariano Rajoy si el protocolo esta vez le da la razón? quiere decir, si tenía la razón una vez no la tiene la otra y si la tiene la otra entonces no la tenía la una Es que yo lo veo diferente o sea, yo veo las cosas desde una perspectiva perspectiva lógica, razonable y objetiva la semana pasada, bueno, porque no estando el presidente del gobierno como era el señor Rajoy también se hubiera tenido que buscar una solución de cintura política para que más hubiera, el presidente de Cataluña hubiera podido cerrar el acto que era lo que se esperaba no estando el presidente del gobierno ahora si miramos que el protocolo dice en la letra pequeña que esto va en esta... vamos mal o sea, yo creo que son momentos de políticas en mayúsculas y de problemas de estos que son pequeños no hacer un problema de Estado porque es que ni lo entiende la ciudadanía ni entiende la ciudadanía la actitud de los políticos que ante estos pequeños problemas de protocolo que se pudieran resolver fácilmente en tres segundos no seamos capaces de ponernos de acuerdo hombre, si este... claro, estos dos actos se han celebrado en Cataluña el presidente de la Generalitat pues es el anfitrión se celebra mañana en unos edificios que son de la Generalitat hombre, privar que el presidente de la Generalitat dirija unas palabras de bienvenidas que yo no lo he visto en ningún país del mundo ahora, si no somos capaces de ponernos de acuerdo con esto pues yo creo que vamos en la mala dirección esta es la opinión mía que es una opinión política objetiva y sin entrar en la letra pequeña en lo que dicen los protocolos es de sentido común a ver, es que yo lo que no entiendo yo entiendo que los medios de comunicación tienen que dar noticias y las noticias buenas son las noticias en que las cosas van mal o sea, cuando las cosas van bien no hay buenas noticias como se enseñó es una coalición que llevamos más de 30 años mientras los programas en los que nos presentemos a las elecciones vayan en la misma dirección hoy por hoy no hay data no hay ninguna data de caducidad de la federación o de la coalición es cierto que se ha escrito muchísimo respecto a lo que puede pasar en unas hipotéticas elecciones que se puedan celebrar dentro de dos años o dentro de año y medio pero en política año y medio o dos años es el infinito hoy por hoy la coalición no tiene fecha de caducidad permítame un matiz de que habla de programas si ustedes aceptarían en Unión Democrática un programa electoral en el que figure explícitamente la independencia porque no, ya lo hemos dicho eso no lo aceptarían pero es que esto ya lo hemos dicho por activa y por pasiva y esto ya se sabe cuando llegue el momento veremos cuál es el planteamiento romper una marca como Comerciencia Unión que ha sido tan positiva para el desarrollo de Cataluña para todos los catalanes y el trabajo que hemos hecho yo pienso que es es muy importante yo siempre me he mostrado muy orgulloso de la aportación o sea, del desarrollo de Cataluña mientras ha gobernado Comerciencia Unión del papel de Cataluña mientras ha gobernado Comerciencia Unión del papel en España y de la colaboración que ha tenido Comerciencia Unión en momentos en que no existía la gobernación del Estado español yo me he sentido muchísimo muy orgulloso de nuestro trabajo ahora bien pues tirar por la borda este trabajo de tantos años de más de 30 años que ha hecho Comerciencia Unión a mí y he sido yo un fiel servidor de los intereses de la federación o de la coalición en estos resultados a mí me sabría muy mal pero claro te lo dijo Durán el otro día nada es infinito y ojalá no llegue este día yo que siempre veo el vaso medio lleno y que soy optimista pienso que no va a llegar este momento ahora si llegara pues bueno la verdad es que ahora es la primera vez que veo estas imágenes pero ¿cuál es el objetivo de las personas de Comerciencia Unión que estamos trabajando en el Congreso de los Diputados? sabemos que hay una mayoría absoluta que es difícil pues establecer negociaciones cuando hay una mayoría absoluta es cierto que hay un conflicto político importante entre Cataluña y España que tendríamos que ser capaces de poder arreglar y nuestra misión aquí es convencer al Partido Popular de que finalmente se pueda establecer una consulta en Cataluña o sea nuestra misión única y exclusivamente entre otras cosas hay más cosas más importantes como podría ser la salida de la crisis la generación de empleo y que la gente pueda llegar a final de mes tranquilamente y que la gente abandone esta situación de paro aunque están muchísimas familias y puedan pasar del paro al mercado laboral este es un aspecto fundamental pero hay otro aspecto que es intentar convencer al Partido Popular de que una mayoría muy importante de catalanes quiere decidir quiere decir su futuro y en esto estamos intentar convencer al Partido Popular de que esta consulta se pueda materializar porque es bueno será bueno para Cataluña será bueno para España porque si no vamos a entrar en un conflicto político y económico sin precedentes que tendríamos que evitar ir a este conflicto político y económico que tendría consecuencias muy negativas para España y para Cataluña y esta es nuestra obligación y claro pues nosotros los diputados en este caso el presidente de nuestro grupo parlamentario uno de sus objetivos fundamentales es convencer al Partido Popular de que esta consulta se puede realizar y al mismo tiempo también es necesario convencer al Partido Socialista Ignacio un segundo ahora mismo Ignacio y Fermín van a intervenir pero es que hay un momento que es hasta donde yo os quería traer que es a este momento en el que hoy hemos escuchado como el presidente Artur Mas ironizaba en un discurso esta misma tarde en la Cámara de Comercio preguntado sobre qué va a pasar mañana si va a intervenir o no va a intervenir escuchen este momento I posats a posar-hi una mica de ironía tot plegat doncs deixeu-me dir que per mi també és un discurso agraït perquè entre els que no ho són tant i els que no em deixen fer doncs doncs aquest està molt bé aquest està molt bé aquest està molt bé Con ironía se refería a ese momento de mañana Fermín, Ignacio y Francesc Una cosita señor Gibra porque ha dicho usted nuestro trabajo consiste en convencer al PP de que haya un referéndum en Cataluña y yo nada más que le pregunto una cosa ¿para votar qué? Usted Bueno, después a la que nosotros hayamos convencido al Partido Popular de que pueda ser una consulta hay que establecer las preguntas hay que establecer las preguntas o sea yo llego en un referéndum de autodeterminación ¿usted qué votaría? A favor de la autodeterminación lo que pasa es que siempre hemos estado en la Unión Democrática de Cataluña ¿Ningún va a saber la independencia? Votaría que no ¿Y qué se diferencia? No, no, no es que son diferencias muy considerables pero aquí hay dos temas importantes lo que puedo hacer yo es un tema irrelevante es un tema relevante yo siempre lo he dicho nunca me he escondido siempre he dicho otra cosa muy importante yo no soy independentista pero como catalanista me siento tan capaz de defender los intereses de Cataluña como máximo tanto como lo pueden hacer los independentistas por lo tanto yo no voy a renunciar nunca a mi catalanismo nunca aunque me declare que no soy independentista y respeto mucho a los independentistas porque en mi partido también existen pero aquí lo importante no saber lo que puede hacer yo u otro diputado es intentar convencer al gobierno español y al primer partido de la oposición que hay una mayoría muy importante de catalanes que quieren ejercer este derecho a decidir pues habremos de ponernos de acuerdo todos los partidos en Cataluña para poder formular una pregunta pero a decidir qué a decidir la independencia no hombre no que Fermín ya va con la oposición pacientemente desde el inicio no respeto la referencia de Fermín no la comparto en absoluto porque el ministro de defensa de Francia entra dentro de las competencias yo creo que no bueno hombre pero cuántos cuántos presidentes comunidades autónomas ya me remonto a la época del señor Pujol no lo recibieron primeros ministros de diferentes estados de Europa y de Estados Unidos y de Sudamérica o Centroamérica muchísimos ¿por qué un presidente de una comunidad autónoma no puede ser recibido por un jefe de estado? no, sí pero no rompe ninguna competencia en materia exterior no falta ya más bueno en un momento de relaciones óptimas entre Cataluña y el resto de España y el gobierno español no se produciría este desencuentro hoy es un desencuentro que se puede considerar como un castigo y desde el punto de vista del sentido común o del sen catalá esto no se tendría que llegar nunca a estos términos desgraciadamente se va a llegar probablemente bueno pues vamos mal porque se puede castigar de muchas maneras pero hacer un castigo tan público tan notorio decir oye no te toca cuando usted lo ha dicho perfectamente es una reunión que no se va a decir absolutamente nada que en otras comunidades cuando se ha planteado en otras comunidades ha participado el presidente en las balaiarias porque en balaiarias y en Cataluña no vamos a ver aquí lo más importante para poder ir a una consulta con éxito es que nos pongamos de acuerdo el máximo de formaciones políticas que están a favor del derecho a decidir y aquí pues hay una serie de formaciones políticas como es iniciativa por Cataluña Esquerra Republicana Convergencia Democrática Unión Democrática y el Partido Socialista de Cataluña o sea si estos cinco formaciones políticas y la CUP y la CUP no me quiero dejar absolutamente a nadie estamos a favor del derecho a decidir lo más normal y lo más lógico sería que todas estas formaciones nos pusiéramos de acuerdo para plantear la pregunta a fin y efecto de no dividir esfuerzos pero como no hemos llegado todavía al acuerdo con el gobierno español de poder hacer este referéndum porque no quieren Si es que la legalidad no se lo permite señor Sánchez No, no, se puede No, a ver Vamos a ver ¿Pueden hacer lo mismo que con el plan Ibarreche? ¿Ustedes estarían dispuestos a traer al Congreso a los diputados como hizo Ibarreche? Claro, le valió lo que le valió Nosotros queremos hacer una consulta legal queremos ir por la legalidad porque Convergencia Unión y las fuerzas políticas somos formaciones políticas serias estamos intentando llegar a un acuerdo con el Partido Popular Sabemos que el Partido Popular tiene poco margen de maniobra pero es la hora de la política en mayúsculas y otras cosas más importantes que se han desarrollado en la reciente democracia se han resuelto por lo tanto ¿Por qué no vamos a resolver esta situación? Partiendo de la base que esta confrontación política sin precedentes que se puede establecer a corto plazo puede tener consecuencias negativas para todos por lo tanto vamos a ver si en un marco de diálogo profundo de democracia y de transparencia vamos a ver si es posible que nos pongamos de acuerdo en primero en que todos vayamos en la misma dirección en el derecho a decidir y después nos pongamos de acuerdo en la pregunta ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Es que aquí hablamos del último día y del último segundo pero ¿por qué hemos llegado aquí? Y esta es una reflexión que tendríamos que hacer y hemos llegado aquí porque han habido dos formaciones políticas en España mayoritarias el Partido Popular y el Partido Socialista que han dejado pudrir el tema catalán lo han dejado pudrir ¿Por qué lo han dejado pudrir? Lo voy a explicar muy rápidamente si me lo permite el moderador Sí, rápidamente sí Sí, el Partido Socialista en su momento el señor Zapatero dijo dijo que aprobaría Grave error Bueno, es igual pero lo dijo apoyar el estatuto que salga del Parlamento de Cataluña Bueno, resulta que salió lo que salga Cuidado El estatuto que salió que no era lo que prometió el señor Rodríguez Zapatero hicimos un referéndum que lo aprobó mayoritariamente dentro del pueblo de Cataluña ¿Y qué hizo después el Partido Popular que estaba en la oposición? Recurso de inconstitucionalidad Puso un recurso de inconstitucionalidad sobre el estatuto de Cataluña y no lo hizo sobre el estatuto de Valencia que decía exactamente lo mismo y provocó un anticatalanismo tremendo en toda la ciudad española que finalmente el Tribunal Constitucional que no era constitucional lo declaró inconstitucional cuando lo que no era constitucional era el mismo Tribunal Constitucional claro es que así no podemos ir o sea Pepe ¿pero esto qué tiene que ver con el derecho a decidir? No, muchísimo muchísimo porque allí la población se ha arpado ¿a decidir qué? No, no, no explícamelo a decidir qué el futuro de Cataluña el futuro el futuro de Cataluña pero el futuro de Cataluña se está decidiendo en la política catalana y en la política española el estatuto que en estos momentos es un estatuto prostituido porque lo declaró inconstitucional un tribunal que no era constitucional a instancias de un partido que lo hizo por ponerse al Partido Socialista yo ya no quiero entrar en el tema de la pregunta porque es que nos estaríamos haciendo otra parte en el solitario es importante es definir para unos para unos será independencia sí independencia no para otros será un nuevo estatus para Cataluña para otros será un nuevo estado como es Baviera dentro de la República Federal Alemán o sea hay muchísimas cosas que se pueden preguntar yo no quiero entrar en el tema de la pregunta señor Sánchez Gibre y el España nos roban ¿es cierto para usted? esto que aludiendo a lo que te referías que evidentemente los catalanes a mí no me gusta decir que España no roba porque estoy desarrollando una labor en la que son los diputados defendiendo los intereses de Cataluña y yo no creo que España no robe sinceramente no lo creo lo que sí es cierto que el tema de Cataluña los dos partidos lo han dejado putrir y ahora estamos recogiendo las tempestades y esto es lo que tendríamos que resolver y yo creo sinceramente que ni el Partido Popular que está gobernando es consciente de lo que se está haciendo en Cataluña no es consciente porque si fuera consciente reaccionaría de otra manera y no reacciona absolutamente ninguna no puede modificar la Constitución salvo a través de los no, no, no salvo a través de los casos es posible que digamos que no es posible reformar la Constitución cuando se reformó en un mes de julio en una noche del mes de julio de hoy para mañana los dos grandes partidos no digamos para llegar a esa tercera vía que ustedes proponen esa vía de pacto no sería mucho más inteligente retirar el órdago de la independencia para negociar con naturalidad con lealtad al Estado pero si estamos negociando con la máxima lealtad de verdad no todos no todos de verdad con todo lo que pasa es que aquí hay una visión totalmente yo diría sesgada y hay que saber lo que se está cociendo y hay que escuchar a la gente de allí y nosotros que estamos en los dos bandos que a veces los que estamos en la línea del medio son las que se nos va a llevar la tempestad y la hora podría ser posible sería una pena también lo digo a continuación y perdonen la inmodestia pero es que el Partido Popular no sabe exactamente lo que se está cociendo en Cataluña y no se da cuenta el Partido Socialista está en la oposición y es una lástima que esté en una situación pues tan a precario que las encuestas le dan que tampoco tiene posibilidades de remontar esto es una pena como es una pena también que el Partido Socialista de Cataluña está en la situación que está o sea España y Cataluña necesita partidos fuertes en la oposición y hoy lamentablemente no están pues hoy la verdad es que cuando hablas de la situación política pues te encuentras de todo en algunas a ver fracturas sociales hay diferente diversidad de opiniones y es verdad que a veces de política no puedes hablar cuando estás en las estructuras de los amigos porque cada uno tiene sus sentimientos y si uno tiene el sentimiento de que existe la posibilidad de llegar a una situación la que es muy difícil pues finalmente si no se llega a este señor le va a seguir en sus sentimientos y va a tener una frustración y eso es lo que tendríamos que evitar que hayan frustraciones por lo tanto yo lamentablemente creo que sí y si es un incremento importante de la extrema derecha en España y es una extrema derecha violenta y fascista pues habrá que tomar también las medidas para que no se produzca lo que se ha producido lo que se produjo lamentablemente en el Instituto Blanquerna pero es que el Estado tiene la obligación cuando las comunidades autónomas por la prima de riesgo que existía en España en los últimos años que estamos a lo largo de la intervención global no podían emitir deuda los únicos que podían emitir deuda era el Estado a través del Tesoro por eso nosotros dijimos óigame pongan en marcha los hispanobonos que no quisieron el gobierno del Partido Popular pero bueno nos han dejado 25 millones de dólares claro es que si no nos llegan a dejar con intereses para poder devolverlos España hubiera quebrado porque claro si Cataluña no hubiera cumplido con sus obligaciones ni hubiera cumplido la comunidad valenciana ni la comunidad andaluza España tenía la obligación ya que es el único que tiene capacidad para emitir deuda pública ir a los mercados de poder recurrir en ayudas a las comunidades autónomas esto era una obligación si no esto se iba al carajo totalmente quebraríamos hubiéramos quebrado ya estaríamos quebrados e intervenidos por lo tanto bueno nos han dejado 25 millones era la obligación faltaría más faltaría más porque claro Cataluña ni Valencia ni Euskadi tienen un tesoro que pueda emitir deuda en los mercados exteriores los únicos que tienen capacidad y solvencia y garantías es el Estado los únicos que pueden generar esa confianza en los mercados es el Estado yo el punto flaco de estos presupuestos independientemente de la inversión que ya lo hemos hablado que Cataluña está siendo muy maltratada es que no hay elementos que vayan en la dirección de promover el empleo unos presupuestos que no hay ninguna medida orientada a favorecer la creación y la generación de empleo son unos presupuestos que no hay alma social son unos presupuestos que no tienen alma social porque cómo vas a hablar tú de explicar como lo ha dicho el señor ministro en reiteración que estamos saliendo de la crisis cuando en el año 2014 van a haber 70.000 más desempleados de los que tenemos en estos momentos van a continuar existiendo más de 6 millones de parados en España o sea qué mensaje de ánimo de profundidad Raquel está este momento escuchamos al ministro Montoro y ya dejo que hagan más preguntas a nuestros invitados que decía Montoro que no solamente hay luz al final del túnel sino que ya estamos saliendo del túnel vean hoy podemos decir que no solo hay luz al final del túnel sino lo que se atisba es la salida del túnel de la crisis económica de España Ignacio Señor Libra yo sobre lo que hablaba antes el señor Grandlleida su portavoz la anécdota de Tarradella que de Madrid te dan palmaditas y te vas con las manos vacías pero yo le quiero decir una cosa en muchas partes de España en Madrid en Andalucía en Galicia en Extremadura en Castilla muchas personas tienen la señalación justamente de lo contrario de que durante muchos años las minorías nacionalistas catalanas aprovechando su situación estratégica en el equilibrio de las fuerzas parlamentarias se han llevado bastante más que palmaditas se han llevado saldos positivos saldos positivos importantes cuantiosos no le digo que ahora esté ocurriendo pero hombre presentar esto como que siempre te dan la palmadita y te vas vacío parece que no se ajusta a la realidad histórica según como se mire yo entiendo que en diferentes comunidades autónomas motivadas por este creciente anticatalanismo que han fomentado tanto el Partido Popular como el Partido Socialista al final el criterio y la magia que tienen las personas de estas comunidades sean que los catalanes siempre nos hemos salido con los bolsillos llenos pero al final es que las balanzas fiscales son las que son y que existe un déficit fiscal muy importante respecto a Cataluña en cuanto a la proporción de lo que aporta y en cuanto a lo que recibe y los datos son los que son a finales de este año se publican las balanzas fiscales si se publican con los mismos métodos y con las mismas yo diría con los mismos principios matemáticos que los que como los que se pronunciaron los independientes que lo hicieron el gobierno zapatero se demostrará que existe un desequilibrio muy importante y un déficit fiscal muy importante de Cataluña respecto a la proporción ¿Usted cree que Cataluña está peor estructurada en desarrollo en inversiones que otras regiones de España que no sea digamos el país vasco? No, yo creo que no hemos acertado en un buen sistema de financiación un sistema de financiación más justo del que realmente tenemos o sea tenemos un sistema de financiación que es el que es y la que Cataluña no sale bien parada no ha salido bien parada en todos los gobiernos que hemos intentado negociar un buen sistema de financiación para Cataluña pero es verdad que en los momentos en que no hay crisis económica y que hay crecimientos considerables bueno pues nos ha correspondido lo que nos ha correspondido pero siempre por debajo de la media de lo que nos podría corresponder era máxima realidad vamos a pasaros de tiempo vamos a hablar de la entrevista por encima de nuestras posibilidades Cataluña también ha tenido su responsabilidad sus dirigentes políticos en rechazar algunas oportunidades por ejemplo yo recuerdo hablando de Terradellas la transición cuando el señor Pujol rechazó en el momento de la constitución aceptar algo parecido al cupo vasco el último concierto entre el gobierno de España y Cataluña en términos de financiación con el apoyo de Convergencia de Unión se obtuvo con el gobierno del señor Zapatero no lo votamos en el conjunto de España se tiene la impresión de que con habilidad política legítimamente gobernar a quien gobernara Convergencia de Unión siempre sacaba tajada y antes de que nos marchemos hablando de Terradellas a quien entrevistamos tiempo a en San Martín creo que fue la primera entrevista que se emitió en España después de tantos años de exilio recuerdo que si entrevistamos desentrevistaste si, si en Radio Barcelona y con otros compañeros con otros compañeros recuerdo algo que todavía recuerdo y hace casi treinta y tantos años dice y lo voy a decir en castellano él lo dijo en catalán dice lo único que no se puede hacer en política es el ridículo lo único que nos puede hacer es el ridículo y yo tengo la impresión lo digo con cariño y con amistad que en algunas de las posiciones de algunos dirigentes políticos en este momento se está haciendo el ridículo porque se está optando por algo que visto que no tiene perspectiva lo único que hace es enconar digo enconar las fuerzas y provocar quizá ese riesgo de fractura social que a mí es lo que más me preocupa porque la política tiene a veces arreglo pero el distanciamiento entre las personas es muy difícil a lo mejor es una generación la que tarda en repararse todo eso siento decirlo bueno pues si estamos haciendo el ridículo no 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 digo no digo con argentino algunos políticos no no ustedes yo creo que en general los políticos tendríamos que evitar hacer el ridículo y eso hay que poner grandes dosis de sentido común que a veces no están al alcance de determinados dirigentes políticos pero bueno hay que corregir estas actitudes y hay que convencer al Partido Popular créeme créeme y ayudarnos en que muevan ficha y que vayamos y que podamos evitar este conflicto político y económico sin precedentes en la reciente democracia Sánchez Llore viene a hablar de su libro viene con el mensaje claro con el mensaje claro porque vosotros podéis ayudar muchísimo y habéis de explicar la historia reciente de los últimos 10 años porque hemos llegado aquí nadie se acuerda porque hemos llegado a esta situación pero hay que recordárselo y hay que recordar la responsabilidad que tuvo el PP haciendo un anticatalismo tremendo cuando estaba en la oposición yo me acuerdo que iba a hablar con ellos cuando estaba en la oposición que cuando gobernéis esto se va a hacer puñetas ya lo arreglaremos al final no se ha arreglado nada anticatalismo en grandes dosis en las épocas que el Partido Popular estuvo en la oposición el Partido Socialista prometió una cosa e hizo otra y al final tenemos la situación que tenemos y esto hay que arreglarlo pero antes de arreglar pero todo el mundo señor tiene su cuota parte de culpa ustedes van a tener que explicar mucho a sus votantes porque Esquerra Republicana de Cataluña les está comiendo la merienda eso ustedes lo van a tener que explicar mucho y abundante cuando lleguen las elecciones ya lo explicaremos si se producen pero no, no hay que explicar la realidad y ustedes y vosotros nos habéis de ayudar para evitar que nos vayamos al precipicio porque vamos en esta dirección